El 8 de diciembre de 1998, el Atlético de Madrid y la Real Sociedad jugaban la eliminatoria de la UEFA Madrid. Aitor Zabaleta acudió junto con la Peña Femenina Izar a ver el partido, pero no pudo llegar a entrar al estadio. Un seguidor del grupo Ultra Bastión lo acuchilló en las inmediaciones del Vicente Calderón. Iba a disfrutar de un partido de la Real y los gritos eran de matar a los vascos y matar a los vascos. Su muerte sirvió para que se instituyera una jornada contra la intolerancia en el deporte. Y que le hayan cogido a él como si fuera un icono para ir en contra de la violencia y todo eso, pues también ha servido una satisfacción para nosotros que por lo menos para algo ha valido la trágica muerte de Héctor, el asesinato tan bestial. Los hechos conmovieron a la sociedad vasca. Esta obra del artista Cristo Quintero está dedicada a Aitor Zabaleta que 15 años después sigue vivo en la memoria de todos los aficionados de la Real Sociedad. Fue creada como símbolo de incompatibilidad entre el deporte y la violencia. Junto con la familia, el movimiento contra la intolerancia ejerció la acusación en el juicio por el asesinato de Aitor Zabaleta. Su presidente apunta al odio profundo. Pero el odio ya estaba instalado. Es un odio sempiterno, un odio hacia lo vasco. Y asegura que 15 años después poco o nada ha cambiado. Los ultras siguen insultando a Aitor Zabaleta. La responsabilidad, denuncia, es de los gobiernos y de los clubes, que no son firmes en el cumplimiento de la ley y han decidido convivir con los ultras. Hay como un gran acuerdo de silencio muy cómplice de mirar hacia otro lado. Ibarra denuncia también el gran tabú que existe en el fútbol y advierte que el neofascismo, lejos de quedarse en los estadios, se sirve de ellos como vivero para reclutar seguidores. Y la solución dice que pasa por deslegitimar esas conductas y educar en la tolerancia.